Soy de Ego Te siento que se va a dejar Ah Dego No me dieron asistencia Bueno, traidora Ahorita regalo Verga, güey Iba a decir, ponte un body bajo, pero no Verga, ya Ahí está, ahí está nadie que murió Buena, buena, buena Van a ser dragón, güey ¿Tú creen? Sí, güey Ni pedo Ni pedo, da, tío, da, tío Al chile que no sé por qué le peleé, sabía El vato la vio, güey Yo me regrese, güey, esa vieja chilló Verga, güey Esa jeans, güey, no mames No sabe hacer ni cambio de arma, güey, no viste Oh, pega en este básico Estuvo pegando ahí el tiro Y que era trató de correr ni nada, güey Tenía como un... No, mami, güey ¿Qué? Tiro, 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 tiro Ah, se la viento, bueno, se va Aquí está el mal, chasar, güey Ah, me echa la verga No, man, chasar, güey Buena, güey Si me hace ese vato, güey, ese es el daño Pero también tiré la E y... Justo me saló, güey, pues... Me canceló, güey Qué buena, güey Dragones en 30, güey Mira ese, mira ese Mira ese No, no, le di el escudo a la luz A la jeans Lo mando por otro lado Todos se fueron, güey Ya, vámonos, vámonos, vámonos Todos se fueron, todos se fueron Estoy el mejor Tafado No, eh, güey No, cuántas tiras de luz Sí, güey La jeans debería estar parada Acá atrás, güey No, ahí Por un lado Se le dan a mí a mierda No tengo ulti todavía ¡Uhhhhhh! Y los ganoes de la historia había al abrir Pues si le das jeans Dale, dale No quiero que me vayan a tirar ulti Telen, tenlo por acá a huevo, a huevo, ya se murió Malsak mira atrás, mira, 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 mira oh my god que pichito espera tu madre esta madre no fue planeada esta madre no fue por pro esta madre fue por pura puta suerte la de aquí justamente reventó la puta bolita de Lux mató al Darius, le dio pasiva a Jinx y la Jinx sacó unos críticos de pura puta suerte porque no quitea ni vergas la Lux, digo la Jinx esa de piche perra no quitea nada no quitea nada wey yo no vi nada de esto wey a Jinx tarde que buena wey a la verga wey mierda mira, 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 la Jinx la Jinx ya wey, varón, 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 varón alompatisi ya. le paro ya te pongo a la quira mira, caile, 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 ya, ya, ya ¿Qué es eso? ¡Virga, güey! ¡Qué pedo, güey! Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Quién estás acá? ¡Al chile, güey! ¡No caíte ni verga, güey! ¡Ah, la verga, güey! ¡La verga, güey! ¿Qué pedo, güey? … … … …